El Centro Histórico de Granada cada vez se llena con más hoteles y comercios, muchos de los cuales tienen a extranjeros como dueños. La Gran Sultana ha logrado cautivar a personas de diferentes partes del mundo, que ven en esta ciudad una posibilidad de inversión. Bueno, cuando yo inicié este negocio, los que vi en esta antigüedad eran los nicaragüenses, que viven en Nicaragua o nicaragüenses que viven en el exilio. Pero en la actualidad, ya en los últimos 10 años, quienes más adquieren estas piezas son extranjeros. Los extranjeros que tienen inversiones aquí en Granada o tienen inversiones en el Pacífico, igual que las casas, que las casas para mí, pues la mayoría también están haciendo adquiridas por extranjeros. Este es el caso de François de Bourne y Frédéric Farc, dos franceses que abrieron el año pasado el Hotel Boubou, en una casa antigua restaurada. El primer dueño quiso también hacer un hotel, pero el plan estaba totalmente diferente. Quisimos, queremos conservar la autenticidad del lugar y al mismo tiempo había de construir un nuevo inmueble para los cinco suites. Toda la parte antigua ha estado restaurado con los artesanales de la ERA, como de Caterina o los capitales de aquí. Aunque la mayoría de los hoteles son de extranjeros, han aparecido nacionales interesados en el mercado. Gerardo Gómez Lacayo es uno de ellos y acaba de abrir el Hotel Córdoba en la calle atravesada. Muchos extranjeros han querido comprar esta casa, pero yo creo que la historia no tiene precio y nosotros como granadinos y nicaragüenses debemos de mantener la historia bajo nuestro control, en nuestras manos, porque somos nosotros parte de esa historia. En los últimos años, el mercado de bienes raíces ha sufrido un pequeño cambio. Los nicaragüenses también han comenzado a ver con interés la compra de casas coloniales. El último año, 20% de los clientes de Casa Granada Properties fueron nacionales. Este año y el año pasado, lo que lo marcó es el comprador nicaragüense y el comprador centroamericano. Está definitivamente comenzando a hacer competencia con el extranjero. Nicaragüenses que vienen de Managua o nicaragüenses que han vivido en el extranjero muchos años y ya se van a retirar y saben que en Nicaragua todavía le ofrecemos un costo de vida más razonable. Entonces quieren regresar a tener ese estilo de vida otra vez en Granada. Entonces están regresando.